Muy bien chicos, el día de hoy vamos a aprender a utilizar una herramienta muy útil para ganar FPS Así es, hablamos del software del patito, del Lowly Scaling en su versión 2.9 Que trae una herramienta muy interesante que nos permite hasta triplicar los FPS de todos nuestros juegos Totalmente compatible con gráficas de NVIDIA, de AMD, de Intel y hasta con los jodidos APOS Y justamente eso es lo que vamos a probar, con un jodido APO Hablamos del Ryzen 5 8600G Primero vamos a ver la configuración de la PC de pruebas Vamos aquí Estamos acá Vamos a ver aquí Tenemos el Ryzen 5 8600G con 32 GB de moda RAM Tenemos los gráficos integrados Radeon 760M con 8 GB de VRAM asignados en el BIOS En los drivers tenemos la versión 24.5.1 que está actualizada hasta la fecha Es la última versión disponible para los gráficos integrados del Ryzen 5 8600G Perfecto Ahora, el siguiente paso es instalar el software del patito Para eso tenemos que ir a Steam Vamos a Steam y vamos a buscarlo, como se llama Lowly Scaling Aquí está, Lowly Scaling Perfecto Es un software de paga ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Vale entre 5 a 7 dólares Dependiendo del país que seas ¿Ya? Le damos instalar Seleccionamos la unidad donde vamos a instalarlo Y en unos pocos segundos ya lo vamos a tener totalmente instalado en nuestra PC Porque pesa muy poquito Pero es una herramienta muy útil que a continuación se lo voy a mostrar Listo, ya está instalado Lo activamos Le damos que sí Muy bien, aquí lo tenemos Perfecto Así viene por defecto En la parte de modo escalado lo dejamos en automático Relación de aspecto también en automático En tipo de escalado Yo personalmente lo dejo desactivado Porque aquí nos dan unas opciones de reescaladores que podemos utilizar Ahora, la recomendación es que utilicemos los reescaladores que vienen directamente en el juego Ya sea de FCR 2.1, 2.0 O en algunos juegos más actuales la versión 3.0 de FCR Por eso yo recomiendo que lo desactiven La función que nos importa es la que está al lado derecho Dice generación de fotogramas Antiguamente estaba en su versión 1.1 Actualmente ya está en la 2.1 Que es la cual tenemos que seleccionar Después nos da dos modos Que es el modo X por 2 Donde duplicamos los FPS nativos del juego Y X por 3 O X3 Donde multiplicamos por 3 los FPS nativos del juego Ahora, otra opción que también tenemos que habilitar es el modo Performance Siempre tenemos que estar en On Bajamos Dejamos todo por defecto La única opción que tenemos que habilitar es mostrar los FPS en pantalla Aquí lo dejamos en On Todo lo demás lo dejamos por defecto ¿Correcto? Muy bien Así de sencillo podemos configurar lo que es el patito o el lowly scaling en su versión 2.9 Ahora, algunos de ustedes miran Pero Rolo Pero yo no quiero gastar 5 dólares o 7 dólares Quiero algo Quiero probarlo primero Perfecto Para eso Tenemos una carpetita aquí Está acá S lowly scaling Presión Jack Sparrow Así Para aquellos que estén interesados en probarlo Y luego comprarlo Ya Guiño, guiño Ya Por favor Les pido que apoyen al desarrollador del aplicativo Que gracias a él Tenemos estas herramientas Que nos permiten multiplicar los FPS Que es el de todo nuestro juego Para aquellos que estén interesados en esta versión Por favor Mándame un mensaje al Instagram del canal Diciéndome que han visto este video Y que Quieren Este Probar el lowly scaling 2.9 ¿No? Y yo les voy a dar un link Y para que lo prueben Pero por favor Después de probarlo Comprenlo Por favor chicos No cuesta nada Es una pequeña inversión Que les va a garantizar Ganar FPS Muy bien A continuación Vamos a ver unos gameplays Por favor Les pido que lo vean Hasta el final Para que puedan ver Como rinde Esta nueva versión De lowly scaling 2.9 Con Free Generation X3 Muy bien chicos Estamos acá en Cyberpunk 2077 Vamos a probar Como nos va Con lowly scaling 2.9 En su última versión Con los gráficos integrados Del Ryzen 5 8600G Así es chicos Esos Jodidos gráficos integrados Vamos a ver Que tal nos va Si podemos multiplicar La cantidad de FPS Que vemos en pantalla O Es una basura Para eso vamos a entrar A la configuración gráfica Del juego Vamos en video Que es muy importante Que esté en Modo ventana sin bordes Ok Está en 1080p En gráficos Estamos en personalizado ¿Por qué? Porque todo está Absolutamente todo en bajo Incluso Estamos jugando Sin reescaladores No tenemos FSR Está deshabilitado Para obtener La mejor calidad gráfica Aunque sea En gráficos bajos Todo 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 Está en bajo Todo Absolutamente Todo Todo Está en bajo Porque estamos Con jodido Apo Y tenemos 44 O 43 FPS En pantalla ¿Podemos jugar Con 44 FPS? Creo que sí Si se puede jugar Vamos a movernos Estamos en 1080p Nativo Así es chicos 1080p Nativo Estamos en reescaladores Ok Para ver Qué tal rinde Este bendito Lovelesskaling 2.9 Ok Tenemos 41 Vamos a 50 Con pico de 50 Vamos para acá Regrazamos ¿Sí? ¿Se puede jugar? Sí Baja con bajones 38 Se puede Pero Vamos a habilitar El Lovelesskaling Qué tal nos va Cerramos el MSI Vamos al software Del patito Y aquí ya está ¿No? Tenemos que fijarnos Donde dice Generación de fotogramas Aquí Donde dice Generación de fotogramas 2.1 Tenemos que asegurarnos Que esté en 2.1 Porque hay una versión Anterior Que es 1.0 Debemos seleccionar La que dice 2.1 ¿Correcto? Cuando la habilitemos Vamos a tener acceso A dos modos Uno que es X2 Y X3 X2 Se refiere A que vamos a multiplicar Los FPS En pantalla Por 2 Y X3 Es por 3 Tal y cual ¿No? Como mi monitor De 120 Hz Quiero que llegue A unos 120 FPS En promedio Entonces Si tengo 40 43 Quiero que llegue A 120 Entonces tengo que Multiplicarlo por 3 ¿Correcto? Y No se olviden de habilitar El modo performance Nos vamos aquí abajo Y tenemos que habilitar La que dice Mostrar FPS Después Todo lo demás Lo dejamos por defecto ¿Ok? Todo por defecto Listo Ahora le damos El botón que dice Escalar Y Damos clic En el juego Esperemos unos cuantos segundos Y perfecto Tenemos en pantalla Tenemos en pantalla 40 FPS Si ven en la parte Superior izquierda Dice 40 FPS Y a la derecha Dice 80 ¿Correcto? Habilitamos lo que es El MSI Y tenemos acá 40 FPS ¿No? Directamente Es raro A ver un momentito Ah, me equivoqué Acá es por 3 ¿Ves? Ah, para los que estuvieran atentos Ya decía yo Porque me dio 80 FPS Pero en realidad Debe ser 120 La voy a caer nuevamente Esperamos un momentito Porque tiene que triplicar Los FPS Perfecto Ahora si está bien Tenemos 36 FPS En el juego De por sí Y 109 O 110 FPS Que nos da Por los Lyskallin Y su Free Inheration Por 3 Activamos el MSI Y efectivamente Tenemos 36 FPS En el MSI ¿Ya? Y lo está triplicando Más en manos Nos da 107 O 110 FPS Casi los 120 ¿No? ¿Y se puede jugar con eso? Sí Miren Está muy suave Se puede jugar Está muy 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 Suavecito El juego Se siente De que va A más de 38 FPS Definitivamente Está mucho Mucho mejor Muy bien Ahora para aquellos Que se quedaron Con la duda De que ¿Por qué no activaste El FCR Rollo? Así es Lo vamos a activar Vamos aquí En gráficos Y activamos El FCR En calidad Y con eso Vamos a ganar Más FPS Corre Todo lo demás Absolutamente Todo en bajo Todo, todo, todo En bajo Ok Todo, todo, todo En bajo Listo Tenemos nativamente 60 jodidos FPS En 1080p Con FCR En calidad Todo, absolutamente Todo en bajo Ok Tenemos todo, todo en bajo Perfecto 60 FPS 60 FPS Con los gráficos Integrados De manera nativa Ok Ahora vamos a activar El Lowly Scaling Vamos otra vez A Lowly Scaling Pero ahora ponemos por 3 Para asegurarnos Que llegue a los 120 Le damos otra vez A escalar Vamos a clicar el juego Esperamos unos cuantos segundos Y listo Ya se multiplicó Y ahora sí tenemos Los 120 FPS Vean al lado izquierdo Superior izquierdo 120 FPS Activamos el MCI Y ya está Tenemos 120 FPS Con el Lowly Scaling Por 3 Y nativamente Tenemos 45 FPS Ya estamos Con 1080p Todo en bajo Con FCR En calidad Ya Y como pueden ver Son 120 FPS Estables Siempre está ahí 120 Ya que estamos Utilizando el rescalador De FCR Ya con eso Vamos a ganar Más FPS Si mi monitor Fuera de 144 Estoy seguro Que podría llegar A 144 FPS Muy bien chicos Estamos aquí En el juego Del pelón de Spartan Así es God of War Vamos a ver Cuántos FPS Podemos ganar Con el Lowly Scaling En su versión 2.9 Entramos en la Comisión gráfica En ajustes Tenemos en pantalla Estamos con el Eficio integrado Estamos jugando En 1080p Pero con el rescalador De FCR 2.0 En calidad Y en los gráficos Estamos todo en bajo Porque estamos Con un jugador Ok Vamos a ver Los FPS Que ganamos De manera nativa Tenemos 48 ¿Se puede jugar Con 48? Si Claro que si Pero recordemos Que tengo un monitor De 120 Hz Así que quiero Que se acerque A esa cantidad De FPS Para eso Necesitamos activar El Lowly Scaling 2.9 Cerramos el MSI Vamos al Lowly Scaling Recordemos Que tiene que estar Seleccionado Generación de fotogramas En la versión 2.1 Correcto Y en modo Tenemos que acercionar Por 3 Porque yo quiero triplicar El rendimiento De los FPS nativos Para llegar Si es posible A los 120 FPS No olvidemos Activar el modo Performance Y damos a escalar Volvemos al juego Esperamos un ratito Y aparte Superior izquierda Vemos los FPS 38 FPS De manera nativa Vamos a ver Con el MSI Y 113 FPS Con el Free Generation Por 3 De Lowly Scaling O el Zorro del Patito Ahora vamos a ver Que tan fluido Se ve el juego Vamos a Para aquí Vamos a combatir A ver Vamos a ver En la batalla A ver Llegó lechero Papus Llegó lechero Vamos a arrimarnos acá Llegó lechero Llegó lechero Llegó lechero Oh Le gustó perro Le gustó Más hay más Perro Si Realmente se siente Mucho más fluido Quien quiere más Quien quiere más Oye Viste como esquivó Muy bien Muy bien chicos Ahora estamos aquí En Hellblade 2 Vamos a ver Que tal nos va Con el Offer Scaling 2.9 A ver si Este juego De última generación Lo podemos mover A más de 60 Pes Aunque sea Vamos a ver La gráfica Configuración En gráficos Pantalla completa Eso si Lo estamos jugando En 900p Porque en 1080p Ya bastante jodido Para un app Ya estamos en FCR3 En calidad Y todo lo demás En bajo Ya Persec bajo Todo Absolutamente Todo En bajo Cabe de recalcar Que este juego Se ejecuta En pantalla completa Perdón En modo ventana Pantalla completa Así que por más Que diga Modo pantalla completa Se ejecuta En modo ventana Ok Tipo God of War Listo Ahora activamos El MSI Y tenemos Nativamente Tenemos 37 GFS Lo cual es Respetable Ok Se puede jugar Si A 37 GFS Y por acá Si es correcto Si podemos Pero No tenemos La fluidez De 60 GFS Así que Vamos a activar El Lovely Scaling Deshabilitamos El MSI Vamos al Sobro del patito Aquí En generación En fotogramas Recordemos Que tiene que estar En las 2.1 Y en modo Vamos a ponerlo Por 3 Para triplicar La cantidad De FPS Que tenemos Nativamente Y modo Performance Activado Vamos a escalar Y volvemos Al juego Esperamos Unos cuantos segundos Y ya está Tenemos nativamente 32 FPS Y 95 Con el Pre-generation Del Sobro del patito Si se siente Si se siente Más fluido Definitivamente Ya Más fluido Si Pero eso No quita De que estemos Con una calidad Gráfica Muy 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 Que deja Mucho que desear Porque estamos Jugando con Un app Ya De que se puede Jugar Se puede jugar Si Claro que si Ahora Pero Dado que Este es un juego De última generación Y requiere una calidad Gráfica Muy buena Mira Como vemos El personaje La chica Se ve Más pixeleado Porque estamos Con un app Tampoco No No Pedimos Milagro Muy Chicos Ahora Estamos aquí En Alan Way 2 Así Estamos En Alan Way 2 Vamos A probarlo Con los Gráficos Integrados Del Ryzen 5 8500G Con el Sword De Lovely Kali En su Versión 2.9 Para ver Cuántos FPS Ganamos Vamos A la Función Gráfica Vamos A opciones En Gráficos Estamos Jugando En Ventanas Sin Bordes Es Muy Importante Estamos Jugando Con FSR 2 En Calidad Y Todo Absolutamente Todo En Bajo Porque Estamos Con Un Bendito Apu Así Que Todo En Bajo Ok Y Tenemos 30 FPS De Manda Nativa Ok 30 FPS De Manda Nativa Con Gráficos Integrados En 1080p Con FSR En Calidad Se Puede Jugar Así Creo Que Si Se Puede Jugar A ver Un Poquito Si Efectivamente Se Puede Jugar Pero Para Ganar Mayor Fluidez Tenemos Que Activar El Loble Scaling 2.9 Cerramos El MSI Entramos Al Loble Scaling Verificamos Que Estamos En La Generación De Cuadros De La Versión 2.1 Como Tenemos Alrededor De Un 30 FPS Quiero Que Se Tripliquen Para Poder Al Menos Llegar Un Poquito Más Cerca A Los 100 FPS Que Tiene Mi Monitor De 120 Hertz Correcto Perdón Que Soporta Mi Monitor Entonces Activamos Es por 3 Activamos Modo Performance Y Damos Escalar Clic En El Juego Esperamos Unos Cuantos Segundos Y Ya Se Activó El Loble Scaling 2.9 Al Lado Izquierdo Superior Izquierdo Vemos Que Tenemos 25 FPS De Manera Nativa Que Lo Muestra El MSI Y Activando El Pre Generación Jugar A ver Vamos A ver Se Siente Más Fluido Ustedes Me dirán Si no Se Siente Más Fluido Ok Recordemos Que Estamos Con Un Jodido Apu Ya Y Esto No Es 25 Cuadros Chicos Esto Es Más De 60 O 60 Como Mínimo Realmente Lo Hace Lo Oblick Carlin En Esta Última Versión Con Su Generación De Cuadros Es Muy Bueno Realmente Sorprendente El Desempeño Que Podemos Ganar Vamos Por Aquí Y Realmente Sorprendente Chicos Es Muy Fluido Hasta Para Un Apu Como El Ryzen 5 8800G Con Alan Land 2 Que Es Un Juego De Última Generación Que Es Pesadito Y Requiere Una Gráfica De Última Generación Para Poder Jugarlo Bien Al Menos A 60 Gpc Pero Gracias A Loble Scaling Podemos Llegar A Obtener Esa Sensación De Fluidez Con Un Jodido Up Muy Chicos Estamos Nuevamente Aquí Esta Vez Con El Juego Arc Ascende Que Es Juego Muy Popular Entre Ustedes Que Siempre Me Lo Piden Para Que Haga Prueba De Rendimiento Y Bueno Aquí Estamos Vamos A Probar El Oble Scaling 2.9 En Este Juego Que Es Muy Particular Ya Que Gráficamente Es Muy Pesado Y Vamos A ver Cómo Nos Va Primero Vamos A Están Sin Bordes Y Todo En Bajo Correcto Todo En Bajo Ok Y Tenemos 32 FPS Mayormente Aquí 32 Correcto Si Está Pesadito Ya Ok Perfecto Vamos A Activar El Oble Scaling Para Ver Cómo Nos Va Cerramos El 1 Del Prem Generation Y Luego En Modo Ponemos Por 3 Porque Teníamos 30 FPS Más O Menos Queremos Llegar A 90 Más O En Promedio Correcto Activamos El Modo Performance Y Vamos A Escalar Damos Clic En El Juego Esperamos Unos Cuantos Segundos Y En La Parte Superior Izquierda Se Ver Los FPS 45 FPS Bueno 37 FPS De Manera Nativa Y 110 10 FPS De Manera Con El Frame Generation De Lowly Scaling 2.9 Activamos El MSI Y Ahí Tenemos 37 FPS Perfecto Es Curioso Que Ha Aumentado Estaba Arriba Bueno De Repete Porque Estaba Arriba Pero Bueno Aquí Tenemos 30 FPS De Manera Nativa Y 112 FPS De Manera Con El Frame In De Lowly Scaling Recordemos Que Esto Va A Ir Variando Según Estemos Dentro Del Mapa Estamos Viendo Un Área Muy Cargada Con Muchas Texturas Con Mucha Vegetación Y Por Eso Se Pone Un Poquito Pesadito Un Moment Estamos Aquí En Resident 4 Vamos A ver Que Es 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 Modo Pantalla Completa No Funciona Todo Se De Negro Es Muy Importante Que Este En Modo Ventana Sin Bordes La Configuración Que Estamos Utilizando Es Una Configuración Personalizada Para Obtener Una Mejor Calidad Gráfica Sin Perder Tantos FPS Tenemos FSR En Calidad Ok Tenemos Calidad De Texturas En 4GB Calidad De Filtro De Texturas En Por 8 Y Todo Lo Demás En Bajo Ok Todo Lo Demás Al Mínimo Para Que No Perdamos Tanto Rendimiento Muy Bien Tenemos Aquí Con Ada Tenemos 47 FPS De Mantena Nativa Ok Creo Que Con 47 FPS Podemos Jugar Bien Creo Yo Bueno Ahí Va Bajando 43 44 No Sería Genial Si Que Pudiamos Mejorar Ese Rendimiento Sería Genial Ok Tenemos 44 Se Puede Jugar Si Se Siente Medianamente Fluido Más O Menos Ahora Vamos A Activar El Sabor Del Patito Para Eso Cerramos El MSI Abrimos El Sabor Del Patito Y Aquí Donde Dice Generación De Fotogramas Tenemos Que Asegurarnos De Que Este Seleccionado El 2.1 Ya El 3 Porque Queremos Llegar O Triplicar La Cantidad De GPS Que Se Nos Muestra En MSI Ya Que Mi Monitor De 120 Hertz Quiero Llegar Al Menos A Tener 120 GPS Sería Lo Ideal Por Eso Quiero Multiplicarlo Por 3 Activamos El Modo Performance Y Todo Lo Dejamos Por De 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 Eso Si Tenemos Que Activen Correcto Ahí Ya Está Activo Perfecto Está Muy Activo Aquí Y Tenemos 75 GPS Ya Acá La Fluidez Se Nota Está Más Fluido Ya Nativamente Tenemos 34 Pero A través De Loble Scaling Tenemos 77 Voy A Habitar El MSI Y Efectivamente Tenemos 37 GPS Hemos Perdido Un Poco Hemos Perdido Alredado De 7 GPS Ya Porque Al momento De Activar El Oble Scaling También Perdemos Un Poquito De Rendimiento De Manera Nativa Pero Ganamos En La Multiplicación De GPS Muy Bien Vayamos Más Adelante Y Que Tal Nos Va A Ver Perfecto Aquí En La Cinemática Baja 30 Baja 28 Pero Tenemos 60 GPS Con El Oble Scaling Perfecto Se Siente Fluido Para Nada Se Ha Perdido La Fluididad Del Juego Tenemos 90 80 Ahí 117 120 Por Momentos Pero Vamos A ver Cómo Se Desarrolla Con El Juego Para Para Aquellos Estén Preguntando Que Mod Estoy Utilizando Con Leida No Se Preocupen Se Los Puedo Facilitar Solamente Mándame Un Mensaje Al Instagram Del Canal Y Yo Les Paso El Link Para Que Puedan Jugar Con Ese Mod De Aida Perfecto Tenemos 30 Aquí 60 Ya Con El Monstruo Adelante Y Nos Vamos ¿No? Por Acá Seguir Aquí Uy Uy Me La Bosta Desgraciado Ya Me Dejó Muy Mal La Herida Ayer Muy Bien Chicos Ahora Estamos Aquí En Red 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 2 Vamos A ver Qué Tal Nos Va Con El Sobor De Lo Skal 2.9 Vamos A ver Cuántos FPs Podemos Ganar Este Grandioso Juego Para Eso Vamos A La Compresión Gráfica Ajustes En Gráficos Estamos Jugando En 1080p Muy Importante Que Juguemos En Modo Ventana Sin Bordes Si No Funciona El Sobor Del Patito Ok Sincronización Vertical Lo Desactivamos Y Todo Lo Demás Dejamos Todo En Bajo Todo Absolutamente Todo En Bajo Eso Si Habilitamos FCR 2.0 Aquí Ya Tenemos Habilitamos El MSI Y Tenemos 50 FPS Que Para Jugar Este Tipo De Título Creo Que 50 FPS Está Muy 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 Respetable Ya Para Que Se Puede Jugar Muy Bien Y Se Ve Espectacular Para Estar Todo En Banjo Y Con FCR 2 En Calidad Pero Ahora Vamos A Activar El Patito Para Eso Se Activamos El MSI Vamos A Sobor El Patito En Generación De Cuadros Tiene Que Estar En La Versión 2.1 Es Muy Importante Y Después En Modo Como Tenemos Alrededor De Unos 50 FPS Lo Quiero Triplicar Porque Mi Monitor De 120 Hertz Así Que Activamos Activamos MSI Para Ver La Comparativa Efectivamente Tenemos 38 FPS De Manera Nativa Y 113 Con El Obliscaling Y Que Ganamos Ganamos Mayor Fluidez Ok Estamos Aquí Jugando Estamos Corriendo Y Tranquilamente Podemos Jugar Tranquilamente Se Siente Muy Muy Fluido Muy 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 Fluido Para Que Se Actualizado De Una Manera Extraordinaria Aquí Vamos A Un Pequeño Desmadre A Ver Para Aquí Vamos A Hablar Con Esta De Voy A Puntar La Ahora Amigo Que Razón ¿Qué Hora es Amigo? Dímela Ahora Para Amigo Dímela Ahora Perro ¿Qué Cosa Quieres? Ah Yo Estoy Preguntando A la Ahora Nada Más Señor ¿Qué Hora Son? Señor ¿Qué Hora Es? ¿Qué Hora Es? No Me Quiso Decir Ahora Amigo ¿Qué Hora Es? ¿Qué Hora Es? Perro Pregúntale A San Pedro Mira ¿Qué Hora Es? No Así No Así Así No 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 Tú No No H Ser Más No No Muy bien Chicos Llegamos al Final Del Video Como Pudieron Ver El Rendimiento De Esta Nueva Actual Scalding 2.9 Ha Sido Muy Buena Realmente Me ha Sorprendido Que Un Software Haya Evolucionado de esa manera, ya que el desarrollador le está metiendo muchas horas, se está trasnochando para poder pulir este aplicativo del software del patito, realmente duplicar hasta triplicar FPS de manera así, con un solo clic, realmente es sorprendente lo que ha logrado este desarrollador, y si, realmente vale la pena invertir esos 5 o 7 dólares que cuesta el software altamente recomendadísimo chicos, por favor, pueden darse la oportunidad de descargarlo de manera legal, dale, y también sé que por ahí lo pueden conseguir de manera un poquito, ya saben, Jack Sparrow, lo pueden conseguir por ahí, pero pruévenlo chicos, es extraordinario, realmente recomendable y sobre todo para juegos que son de repente están limitados a 30 FPS van a poder jugarlo de una manera más fluida, sobre todo lo que son emuladores es extraordinario, para juegos AAA, que al ajuste llegamos a 40 FPS van a poder jugar a 60 tranquilamente, altamente recomendado chicos, muy bien, si este video les ha gustado, por favor, revienten este botón de me gusta para traer más videos como este, sin más, se despide, su gran amigo Rolotech y nos vemos en un próximo video, bye no te muevas duerme bien duerme bien